Yo creo que es importante el debatir algo que va a ser motivo de mucho análisis, uso y ejercicio el año que viene. El año que viene hay elecciones seccionales y se inicia el periodo de elecciones seccionales. Pero sí creo yo que cuando nosotros debatimos una reforma al Código de la Democracia debemos entender que la democracia no es otra cosa que el poder del pueblo para el pueblo, el gobierno del pueblo. Entonces significa que nosotros estamos acá en el debate más importante que puede tener una Asamblea. En aquel sentido, hacer ciertas puntualizaciones que nos parecen importantes. Cuando se trata, por ejemplo, ya en el informe de reformar el artículo 93 del Código de la Democracia, que es lo que podemos encontrar nosotros, que a pretexto, obviamente, de hacer caso a esas enmiendas constitucionales que fueron aprobadas a espaldas del pueblo por la Asamblea Nacional, pues también se altera y se va en regresión de derechos. Y se altera el principio a la igualdad de oportunidades. ¿Por qué digo esto? Porque en la última parte de este artículo reformado, en la última, a partir del último punto, se habla de los dignatarios que opten por la reelección inmediata, me estoy refiriendo en este instante a cómo se encuentra el texto, podrán hacer uso de licencias sin remuneración, desde la inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones, dice ahora el Código. Pero en la parte sustancial ya, en la reforma misma que se quiere colocar para, o que se ha colocado en este informe, hay que hacer notar que resulta llamativo cómo se va en regresión del principio de la igualdad de oportunidades. Porque se habla de que los dignatarios que opten por la reelección inmediata deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Ahí una acotación. Muy bien que se esté incluyendo ya la palabra deberán. Deberán hacer uso de una licencia sin remuneración. Eso es beneficioso para los sujetos electorales. Lo que nosotros no estamos de acuerdo y hacemos una observación muy puntual es en que el que se haga una diferenciación en el hecho de que las autoridades que van a una reelección por el mismo cargo tienen que tomar esta licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Y, oh sorpresa, para los pobres y comunes mortales, si me refiero yo al artículo 28 de la LOSEP, por ejemplo, para aquellos servidores públicos de carrera, tienen que hacer uso de la licencia desde la inscripción de las candidaturas. Todos conocemos aquí, porque recién acabamos de pasar un proceso electoral, que la inscripción o el periodo pasado fue más o menos hasta el 18 de noviembre. Y luego, ¿cuándo inició la campaña electoral? El 3 de enero. ¿Qué es lo que sucede cuando una autoridad de elección popular sigue como candidato y sigue también como autoridad? Y en el periodo justo, coincidencial de la Navidad. Por ahí, se le han quedado de inaugurar unas obritas. Está inaugurando en diciembre, porque sigue siendo, porque la ley no le va a exigir a la autoridad que tome la licencia desde el momento de la inscripción. Está inaugurando unas obritas, tal vez está entregando caramelos, en el patronato por ahí le dejaron también algo del trabajo social. Ahí viene la regresión de los derechos. Y en este principio importante que está en el artículo 1 del Código de la Democracia, en el hecho de la igualdad de oportunidades. Cuando somos candidatos, todos debemos estar en aquella igualdad. Por eso, ojalá en el interior de la Comisión se pueda hacer también uso de esta observación, para que todos, absolutamente todos, una autoridad que va o que opta por reelegirse, o cualquier otro servidor público, también puede estar en aquella misma igualdad referida. Eso les hacemos notar, compañeros, colegas legisladores, porque si se quiere cambiar, reitero, la parte del artículo 93 en alusión a la consulta popular, hay que rescatar lo bueno del artículo y no irse en regresión de los derechos que son, obviamente, para los sujetos políticos en una elección. Y algo también que nos parece importante, que ojalá sea considerado por la Comisión, en el artículo 96, cuando se habla de los requisitos de los ciudadanos para ser candidatos, ahí nosotros encontramos que existe una desconexión con los requisitos para el ejercicio de un cargo, de un puesto o de una dignidad en el sector público. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si una persona que aparece, por ejemplo, yo tengo acá, para hacerlo un poco didáctico, mi certificado de no tener impedimento legal emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, en el cual dice que el compareciente no consta registrado con impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función o dignidad en el sector público. Si no observamos este requisito y si no encajamos los dos momentos que son la inscripción y que, obviamente, en el caso de una elección popular sería ya el ejercicio al haber ganado una elección popular, si no encajamos puede suceder que una persona que tiene impedimento para ejercer cargo público y no lo hayamos notado nosotros en el procedimiento de los requisitos para la inscripción, puede ser que lleguemos al momento de que esa persona ha ganado una elección pero no puede ejercer el cargo para el que ha ganado. Este es un tema que nosotros lo hemos conversado en el Ministerio del Trabajo porque se han dado casos que han sucedido en aquello. ¿Y qué es lo que puede pensar la ciudadanía? Se puede creer que es de pronto ahí la Contraloría General del Estado, el Ministerio del Trabajo, quien no va a permitir que se cumpla la voluntad popular. Por eso yo hablo de que tiene que existir una conexión específica entre estos momentos. Y además de aquello, ¿por qué? Porque el ciudadano que va a optar por ser el representante del resto del pueblo, del resto de los ciudadanos, tiene que ser pues una persona de la mayor pulcritud. No puede ser una persona que le esté debiendo al Estado y que conste registrado con impedimento. No puede ser una persona que ha sido destituida por la Contraloría General por nepotismo y que conste aquí con impedimento para ejercicio de cargo público. Alguna persona que por una falta administrativa, como está prevista en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y en conexión con el artículo 49 del ALOCEP, que habla de las faltas administrativas por el mal uso de recursos y que es inclusive una falta que no es susceptible de rehabilitación en el sector público. O sea, es decir, es definitiva. No puede suceder que aquel peligro esté latente en lo que significa el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y algunos tal vez me podrán decir que no, que ese es un tema constitucional, que las prohibiciones para ser candidato o para las candidaturas solamente pueden rezar en la Constitución. Yo no creo que sea así porque esta misma Asamblea hace contados días o meses agregó pues un artículo, el artículo 9 en este artículo 96 y que todos lo recordamos acerca de la Ley de Paraísos Fiscales, ¿verdad? en la cual también se prohíbe que sean candidatos quienes tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. La reforma legal es totalmente procedente y esto es para encajar nuestro sistema jurídico. Reitero, no puede ser posible que se tenga el hecho de que no puedan estar conectados los dos momentos jurídicos que se dan para una elección popular. Me refiero a lo que significa la inscripción de candidaturas y también al ejercicio del cargo público. Esas observaciones que las hago yo en estricto derecho ojalá puedan ser acogidas por el interior de la Comisión y nosotros podamos construir también una reforma al Código de la Democracia que no haga otra cosa que plasmar la voluntad popular y que permita principalmente que los mejores hombres y mujeres sean aquellos que nos representen en los espacios de elección popular. Eso, Presidente, muchísimas gracias.